Esa chiquita yo vi como se me sonrió pero al aceptarme no se que me paso es algo muy raro que me hace estremecer es amor que voy a hacer como me tiemblan las rodillas acercándome no puedo sostenerme con mi propio pie es algo muy raro que me hace estremecer es amor que voy a hacer no me pregunte que me puede pasar siento tantas cosas que no puedo explicar el corazón me estresa de latir y me parece que me voy a morir cuando tomo sus manos me estremeco así y pienso que sus besos no podía resistir es algo muy raro que me hace estremecer es amor que voy a hacer la lengua se me entraba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad cuando tomo sus manos me estremeco así y pienso que sus besos no podía resistir es algo muy raro que me hace estremecer es amor que voy a hacer que voy a hacer